Bienvenidos todos y todos a Cociñando con Ciencia En este nuevo video especial que festejamos con él El primero niño de la calle Pues quería dedicar yo a una persona Primeramente, señor, no podría estar aquí físicamente con vos A otro lado da pantalla El segundo porque a miña metade da calle Senela, pues, casi todas las receitas que vedes Esas mans que aparecen por ahí en los videos que vos comparto Pues no son os meus As miniaturas, pues, tampoco os podría hacer Tería que depender de otra persona Ela está ahí siempre disposta para todo que lle propone Facer por moita loucura que se se es Así que, sen más dilación, que como día la teño que ser breve Vos presento a Nai que me pariu Chamada Mami Lóez o María Luisa para todos vos ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Bemida! ¡Gracias! Contanos, entonces ¿Cále, o que dices que es lo que menos te gusta de miña calle? Pues, un poco a lentitud ¿Con qué va? Ela va muy lenta y tarda mucho tiempo Y a algunas personas, pues, no les gustará Entre al estilo Entre al estilo Claro ¡Casca! Porque lo que más me critica dos videos Eso es que no son breve Sí Y después los demás están muy bien ¿Gustan si todas las receitas? Todas ¿Cómo fueron enfocadas? Todas 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 ¿Darías algún consejo a la gente que está haciendo videos en Youtube? Digo, como que los ves Porque tienes muchos videos en Youtube Sí Que se echa en la misma Que entre con la verdadera persona que es Más nada Panderau Pues, ya vedes Consello que vos deis ahí A mi Lois A María Luisa Para todos os que estades comenzando Para todos os que estades intentando fazer os videos en Youtube Ser breves Falar rápido No vos enrolar moito E, sobre todo, é máis importante Ser moi auténticos Xa sabedes que os consellos dunha nai Son el dogma de ley Así que nada Se vos gustou o video Dadle a un atapiolles para enriba Suscribidonos para estar pendente de novos videos Igual que a campainha Dadle ahí a esa campainha Para que o Youtube os avise Que a nos ha publicado un novo video E nada Vemos non na seguinte No seguinte video Que xa será unha receita Onde afundaremos Ela polo seu lado Eu polo meu As cuestiones científicas Do que acontece en los fogos En as cociñas De todos nos Así que nada Vemos non na seguinte Un bico moi grande Gracias Por chegar até aquí Por visionarnos sempre E polo apoio Decalá a todos Adiós